que bonita esta la tarde amor ay si esta bien bonito pero esta haciendo mucha calor pero no importa estando contigo no hace calor ay si eso mismo pienso yo te quiero dios mio que es eso el vidrio no se erra arranca arranca sorpresa era franca si nos matas del susto no pensabas en el alcalde pensabas que eras un vampiro no era una broma ay no tranquilo no lo vuelvo a hacer bye hay que ir otro día a otro lugar si yo conozco un lugar donde la vamos a pasar muy bien que bien si estoy contigo estoy feliz no 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 no